Esa shorty está puesta pa'l peliculeo Ese culo se llevó el trofeo Me dijo que me ama y yo le creo Siempre ha sido mi fanática Es fina pero media satanica Después de la disco me la rojo A mí le gusta todo Ella tiene un gatito pero es un bobo Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas Pero ella es la mejor Quiere que ella se le instale Quiere que el distale dale Y aunque le tire la mala como quiera sobresale Hangeo en el bajo mundo dale Suena en los metales Y las nenas están diciendo que esta noche tú se vales We on the clock ella quiere hacer de dos Con este perreo ella casi se embarazó Suena el reggaeton y el culo me lo pegó Vino con su amiguito en un paquete de dos Ella es más suelta que Randy de la leto Y cuando se lo meto me dice Empújamelo completo Vamos a jugar más web el laborreto Pa' que en ella que aún no se quede obsoleto Ella baila como stripper Y en la cara me rebota la analgota No le importa que critiquen Tengo par de amigas locas Pero ella es la mejor Chiquitita es penoculona Lo que tiene es puro no es corta con aceitona Es como un golazo pa' el tiempo de maratona Llevo dándole torment y ni me menciona Despléndanse en la Philly dígame en dónde está Todas las bellacas dígame en dónde está Las que chichan fuma y beben dígame en dónde está Que azul la nota el chulito le flota Y no le doy break La monto en el bicho y la pongo en play La pantera rosa to' la noche volé Cuanto se privado baby girl I'm pay Everyday Se viva preta pa' que la pinga se me pare Con la teta rebotando casu casi se me sale Pa' que el baby me lo gale No me lo sale No me muerda la cabeza baby Que eso no vale Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor La más dura en las strippers Subiendo y bajando desde el tubo Échalo Chego en el cubo mami Muéveme ese la globo completa Y quiere que vuelve y se lo meta Real G for life lo hijueputa del planeta Con todas las amigas Y se pasa lambiéndose Contigo voy a terminar en to' lo que empecé Hasta la encendía la cama devorándose Y prendió el cuerpo y jaron chingándose Ella viene como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor La niña trampa La niña trampa La niña trampa Qué linda esta gata Dime lo casu No lo me corto Randy Y en la quieto Le gustan los nanes pero ahora le gusto yo Y yo sé que lo muevo eh 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 We are cheap for life baby Baby we are cheap Che boludo que clase palo Argentina y Puerto Rico Ay Argentina y Puerto Rico Argentina y Puerto Rico Lucha Gracias.